Vamos a tratar, conectamos ahora con Cris. Si ponemos la pantalla, hola Cris, nos escuchas? Hola, buenas tardes. Sí, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes o buenas noches ya, ¿no? En España. Casi, casi. Bueno, Cris, muchas gracias por tu tiempo, digamos, para participar y darnos algunas ideas de tres grandes mercados, específicamente de Francia, de Italia y de España. Cris, si querés presentarte así brevemente y después contarnos un poquito cuál es tu análisis de estos tres mercados, por favor. Vale. Marcelo, me vas a tener que perdonar porque tu Skype viene entrecortado. Te he oído que me has pedido mi análisis del mercado. Sí. De España e Italia, ¿correcto? Si te quieres presentar brevemente y después hacer el análisis. Vale. Bueno, soy Cris Pomeroy. Los que estuvieron el año pasado igual me recuerdan. Por favor, Marcelo, haz un gesto si se me deja de oír, que te estoy viendo y si se deja de oír me avisas. Soy el dirigente para la empresa Interface Tourism aquí en España, pero somos un grupo con oficinas en todo el sur de Europa, incluido Milán, Madrid y París. Entonces, seguimos muy de cerca la situación del mercado emisor del sur de Europa por la cuenta que nos trae. Es una cosa que seguimos con mucha atención y no poco preocupación ahora mismo. Bien, perfecto. ¿Cuál es tu análisis de estos tres mercados? Pues el análisis, bueno, la pregunta que me hizo Damian para preparar la presentación era el efecto que está teniendo la situación de crisis económica en el sur de Europa sobre el turismo receptivo argentino. Esa pregunta es la parte, digamos, fácil del asunto porque es una cosa que, como he dicho, seguimos muy de cerca de todas maneras este mercado. Bueno, hay las noticias son casi buenas o por lo menos menos malas de lo que se podía esperar. Que mi análisis hay es que de momento el crisis que hay en el sur de Europa no deja de preocupar, pero no tiene por qué ser especialmente negativo para el turismo argentino receptivo ni de ningún sitio de América. Os explico un poco por qué. Aunque es innegable que la situación en España, sobre todo, que es lo que más me toca de cerca, pero también en Italia, política económica y socialmente está muy complicado ahora mismo, por no decir crítico. El turismo en sí, en los últimos años, en ambos mercados, se ha consolidado el turismo como un bien necesario, de primera necesidad, más que un lujo. Diría que, aunque también sorprende, lo que estamos viendo es que lo que se recorta en estos mercados, se recorta casi todos los lujos, menos el último, es el viaje grande de fin de año. Lo que se está resentiendo más es el turismo doméstico. La gente sí percibe como un lujo ir un fin de semana a 40 kilómetros a un hotel rural para comer y un tratamiento de spa y pasar la noche. Eso se está recortando, pero los viajes, curiosamente, cuanto más larga la estancia de viaje, más se está manteniendo. Solamente para daros algunas cifras, el turismo, por ejemplo, para citar algunos ejemplos, español, que es el dato que más tengo, Italia es parecido, hacia Tailandia, el año pasado, en plena crisis, en el 2011, a Tailandia subió un 40% los españoles que viajaron a Tailandia, que es un destino de larga distancia. Kenia, que es uno de los destinos que representamos nosotros, subió un 12%. Estados Unidos, un 9%. Todo esto en situación de crisis. Incluso un ejemplo que os pida más cerca de casa, que es Chile, vio un crecimiento del 6,39% en el mercado español el año pasado. Entonces, a pesar de la crisis, estamos viendo que el turismo en el sur de Europa sí sigue viajando y cuanto más lejos, menos se está notando la crisis. De momento, y ahí pongo un paréntesis porque más adelante voy a hablar un poco de los próximos meses. Esto es el histórico y basándonos en datos oficiales de las oficinas de turismo de cada país de las llegadas del último año. También un paréntesis ahí, decir que cuanto más lejos, el caso del long haul en general y los viajes de lujo en especial, en particular, son los que menos se están resintiendo. No digo los viajes de 30.000 euros para matar un elefante, que los hay también, pero los de cualquier cosa por encima de los 3.000 euros, digamos, dentro de cuya categoría entraría Argentina y toda la zona de América. Estos viajes se están manteniendo, como hemos visto, con los datos de estos países que he citado. Incluso incluyendo todo el viaje entre europeo, ha subido el año pasado, en el caso de España, un 4% el mercado de turismo emisor. El doméstico ha bajado y subió el emisor. Aunque bajó ligeramente, en un 1,33%, el gasto por viajero en viaje. Curiosamente, en Italia fue al revés. Viajaron algo menos de personas, pero el gasto total del turismo italiano subió algo el año pasado. Lo que tiende a apoyar la teoría de que la crisis, en sus fases iniciales, está afectando más el turismo de clase media y el turismo de masas. Que es una de las cosas a tener en cuenta para Argentina en cuanto a la política de precio y de posicionamiento dentro de la región. ¿Cómo es el tema de las perspectivas que nos comentabas? Hasta ahora, bien. Y tengo que confesar, y aquí espero que no se me echen encima, pero tengo que confesar que no soy experto en el mercado argentino. Yo manejo los datos del mercado emisor europeo. Y me llamó mucho la atención, porque no lo sabía, que en el mismo periodo que estaba subiendo, aunque no de manera espectacular, los viajes a los demás países y, sobre todo, a las regiones de América, el año pasado bajó, aunque tampoco de manera espectacular, pero bajó el turismo argentino. Entonces, ahí empecé a mover e investigar un poquito el porqué podía ser esto. No deja de ser sorprendente ni preocupante. España e Italia me parece que ocupan el quinto y sexto lugar respectivamente de turismo emisor para Argentina, de recepción de turistas. Entonces, que haya esta bajada en estos mercados me sorprendió y me parecía un poco... La excepción es lo que confirma la regla y era, desde luego, los datos de Argentina no me guardan con los demás de la zona americana, desde Europa del Sur. Mi primera suposición lógica creo que la de todos, el achacar esto a un moderado descenso, a causas naturales y mirar hacia el volcán del año pasado, que fue en junio, me parece, que desde luego tuvo consecuencias dramáticas, sobre todo para la zona de Patagonia, pero me sorprende también mi experiencia de gestión de crisis, es que cuando el riesgo para el turista es que pierda el avión o que se le cancele y no que pierda su vida, normalmente la recuperación debería ser más rápida de lo que aparentemente ha sido en el caso de Patagonia de Argentina. Entonces, ¿podría ser motivo de esto? Como hemos dicho antes, aparentemente no está afectando la situación económica en los mercados emisores, porque solo está afectando los resultados, estos solo son de Argentina. Entonces, me cuesta un poquito explicar exactamente esos datos. Entonces, son, insisto, los datos históricos que salen del Ministerio de Turismo de Argentina que me han facilitado aquí en España. Bien. Cris, si te parece, vamos a… porque el tiempo también es breve y se nos va. A ver si tenemos alguna pregunta por parte del auditorio. Sí, hombre. ¿Hay alguna pregunta? ¿Puedo soltar el dato de las perspectivas? Dale, un minuto y acá ya tengo después una pregunta. Vale. Dale, Cris, dale y después hacemos la pregunta. Para las perspectivas, simplemente decir que consultaba, hay un sistema, una herramienta reciente nueva que se llama ForwardKeys, que es forwardkeys.com, que lo que hace es, de manera exclusiva, recibe todos los datos en tiempo más o más real, se vuelca cada día, de todos los GDS, los sistemas de mareos, galeleo, etcétera, a nivel mundial. En total son 153.000 agencias de viajes que cada día vuelcan sus datos de vuelos, más de 1,1 billones de vuelos al año llegan a tiempo real a este sistema. Lo cual nos da un análisis que hasta ahora no hemos tenido que hacer. Hemos siempre trabajado sobre datos históricos y ahora tenemos datos reales de lo que ha pasado en reservas concretas, pero lo que es más importante de lo que va a pasar. Los datos, lo que va a pasar, según esta empresa, es un poco más preocupante para el caso de Argentina, que se muestra un descenso más o menos generalizado, no excesivamente plástico, pero un descenso que llega a su pico en los meses de junio y julio de este año, que sería un descenso. A fecha de hoy, insisto, son las reservas que se han hecho en la que se han hecho hoy para viajar en esos meses comparado a las reservas que se han hecho en otros años o el año pasado para viajar en esas fechas. De junio a julio estamos hablando sobre lo que llamamos on the books, que es sobre el sistema de un descenso de un 25% y un 20% respectivamente a nivel global. Para el caso de España e Italia, que son mercados de los que nos interesa especialmente, estamos hablando de un 17% de descenso para el turismo hacia Argentina. Entonces, creo que son datos a tener en cuenta y a plantear estrategias para contestar esto, que no necesariamente buscan la solución del problema dentro de la crisis europea que hemos identificado que no es necesariamente el problema. Bien, gracias, Cris. Vamos a la pregunta, por favor. Bueno, en realidad la pregunta estuvo medio contestada ya con la última parte. Quería ver cuál era su percepción, el porqué de esta baja. Si tiene que ver, aparte de las causas naturales del año pasado, el 2011, que eso es entendible, pero tal vez no tiene los números en este momento, pero ¿cuál es la razón? ¿Es la razón de los precios acá en Argentina o hay otras razones? ¿Se escuchó, Cris, la pregunta? Se escuchó, sí. Se lo puedo devolver a modo de boomerang, porque realmente los que estáis ahí sentados sois los que manejan las respuestas. Yo manejo los datos y ahora mismo FUX lo que representa es una bola de cristal para ver que si no cambiamos lo que previamente va a pasar. Yo creo que es más importante fijarnos en el dato, no analizar lo que ha pasado y por qué ha pasado, sino analizar el dato, lo que está pasando y lo que va a pasar en los próximos meses, que es aún peor. El tema de precio, yo aquí en España tenía la percepción de que Argentina era más barata que Chile o que otros países de la región. Posiblemente, como hemos dicho, el enfoque en el turismo de lujo podría ser una buena estrategia. Y también otra cosa muy importante a tener en cuenta, que hemos analizado un poco más en detalle, es la importancia del turismo de negocios. Y ahí sí que hay una marcada de extenso en cuanto al turismo de negocios, este año comparado a años anteriores hacia Argentina concretamente, mientras que los españoles específicamente están viajando cada vez más, precisamente por la crisis en España, por motivos de negocios a otros países latinoamericanos. Esto es, previsiblemente, sobre las reservas que tenemos hechas, ha bajado bastante el turismo de negocios. Bien, ya no tenemos más tiempo. Cris, te volvemos a agradecer, digamos, tu análisis, creo que ha sido muy interesante. Y bueno, le pedimos, digamos, al auditorio, entonces, que agradezcan a Cris Pomero y su participación en el Martulo. Gracias, Cris. Muchas gracias a vosotros. Envidia me dais.